Siguiente paso es vaciar de aceite el motor para cambiarlo y para quitar el protector del motor. En principio son estos tres tornillos de aquí abajo, uno, dos y tres. Y si no se ve, pues habrá que quitar esta otra parte del protector. Bueno, hay que quitar también la parte de atrás, que son estos dos tornillos, uno es en este lado y otro en este lado. Y yo creo que con esto, aunque no estoy seguro, ya está. Bueno, la carcasa ya está quitada, pues los tres tornillos de aquí y los dos de antes se bajan, aunque queda ya con la más detrás encalchada, no hay falta quitarlo. Y el tornillo de vacío de aceite es este de aquí, que tiene una forma cuadrada y ahora es un problema porque yo no sé si tienen nuestra llave. Bueno, voy a buscarla y si no, nos trabajan un poco. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es para hacer el vaciado del aceite del motor conviene que el motor esté más o menos caliente para que el aceite esté menos griscoso y se salga todo bien. Hay que desmontar, o sea, desapretar, quitar por completo este tornillo de vaciado y los dos de arriba del motor. Que son este del llenado, para que se respire el motor cuando se quite. Y en este coche, que está muy abajo, se ve ahí, yo creo. Que es la parte amarillita que se ve, que es el medidor del nivel de aceite. Este de aquí. Y ya está quitado. Este acerto tiene. Y este de aquí también está quitado.